Bien, hola, ¿qué tal? Madredista, recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque, sí, es increíble, es lo de todo, Cristóbal Soria fue, bueno, criticando a Vinicius por ganar el premio Sócrates, no sabía lo que significaba ese premio, empezó a decir, qué vergüenza, cómo puede ganar Vinicius, J. Jordi también un poco de fondo también empezó a decirlo, pero claro, luego se enteraron y Vinicius lo dejó en ridículo que, oye, que este premio no es por nivel de juego, es por algo mucho más bonito, ¿no? Al final sabemos que está aportando mucho Vinicius en Brasil, ayudando a la gente con menos recursos financieros a poder jugar al fútbol y es algo bastante bonito y por eso ganó el premio, ¿no? Pero este señor, junto al otro, pues empezó a decir que, bueno, qué vergüenza, ¿no? De verdad, esta gente está mal de la cabeza a veces, ¿eh? Es que incluso en cosas bonitas son capaces de criticar a Vinicius, que verdad que esto no lo sabían, ¿no? Pero igualmente, luego, es que por ahora no han pedido perdón, ¿no? Es de verdad, gente que va con un odio contra Vinicius increíble, increíble, y no van a parar, ¿eh? No van a parar, luego pasa lo que pasa en los estadios por gente como esta, es que es asqueroso.